Rafa Nadal ha anunciado este jueves que no podrá participar en el torneo de Monte Carlo, tercer Masters 1000 de la temporada que empieza la próxima semana. El balear ha comunicado que su cuerpo no le deja volver, alargando un delicado 2024 que tenía previsto ser su retirada en las pistas. Nadal regresó en enero después de un 2023 en blanco, pero una lesión en Brisbane, su único torneo hasta ahora, le impidió disputar el Abierto de Australia. Después, el campeón de 22 grandes se ha ido bajando de cada cita que tenía en el calendario como Doha e Indian Wells, pensando en la importante gira sobre arcilla. Sin embargo, el rey de la tierra se pierde de momento la primera gran parada sobre esta superficie. Nadal tiene sin duda el punto de mira en Roland Garros, el escenario que marcó su carrera con 14 títulos. El de Manacor encaja un revés tras otro por los problemas físicos, optando por la precaución en una temporada que había previsto como despedida del circuito, aunque su intención, como anunció en mayo de 2023, era la de terminar en las pistas. De momento, las próximas citas del calendario son el Conde de Godó de Barcelona, el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Roma.